Hola, soy Connie Wiltrago Llanos, soy gestora cultural y ancestral de este municipio de Marquetalia Caldas. Estamos en el Museo Histórico Cultural Jairo Wiltrago y Darío Valencia. Y hoy quiero proponerles un ejercicio de introspección. Esta es una ocarina de la época de los ancestros, de los panches indígenas que habitaron este territorio. Me gustaría que se conectaran con los sonidos que aquí vamos a proyectar, pues ellos nos llevan a conectarnos con nuestro corazón, pero también con toda la ancestralidad de nuestro territorio. El ejercicio es cerrar los ojos, conectarnos con nuestro corazón y abrir la mente y el alma para recibir imágenes que se quieran proyectar a través de esta vibración. Entonces vamos a cerrar los ojos, les presento la ocarina. Y esto es un sonido. Y esto es un sonido. Y esto es un sonido.